Christian Nodal y Belinda fueron las personas más buscadas en el 2021, y en el 2022 no hubo mucha diferencia, especialmente después de que se separaran y terminaran su compromiso. Ahora, sin embargo, el cantante regional ha estado causando sensación por un nuevo romance, del cual tenemos todos los detalles. Christian Nodal y Casu, su historia de amor Todo empezó con una mediática separación, y esa fue la de Christian Nodal y Belinda. A principios del 2022, los cantantes anunciaron que cancelarían su compromiso, y mientras que la actriz se fue a España, el cantante regional permaneció en México dedicándose a la música y, dicen, disfrutando su juventud. Nodal se vio envuelto en una cantidad inimaginable de rumores, de los cuales incluían múltiples romances. Uno incluyó a una escort y poco después fue relacionado con Casu. Julieta Cazuchelli, mejor conocida artísticamente como Casu, y Christian Nodal, se conocieron cuando la compositora viajó a México en mayo de 2022 para asistir a un recital del mexicano, quien se presentó en la feria de San Isidro Metepec, donde finalmente terminó cantando a su lado. En una entrevista posterior, Casu reveló que el show no estaba planeado, lo cual hizo que su primer momento juntos fuera romántico y espontáneo. A partir de ese momento, Casu y Nodal comenzaron a hablar y verse en shows, aunque no parecía ser algo romántico, pues el mexicano solía estar rodeado de múltiples rumores de romance con otras mujeres, aunque ninguna de ellas llegó al nivel de seriedad de su ahora novia. En junio de 2022, la pareja fue sorprendida caminando de la mano por las calles de la antigua Guatemala, y fuentes cercanas a los presentes confirmaron que, además de haberse dado muestras de afecto, también fueron captados besándose. Poco después, la pareja volvió a Bolivia en un vuelo privado donde ella tenía que ofrecer un concierto. Lo que llamó la atención, sin embargo, fue que antes de que ella subiera al escenario, Nodal la miró y le dijo tiernamente te amo. Este año, aunque ambos fueron invitados a varias premiaciones, jamás posaron juntos, hasta que llegaron los Latin Grammy. Y para hacer todavía más oficial su relación, Casu se dirigió a Instagram para hacer su primera publicación de novios, donde ella presumió un espectacular vestido rojo y un par de fotografías donde se ve que su novio estaba completamente enamorado de su look, y lo dejó muy claro en los comentarios, diciendo Aún así, la pareja no ha querido compartir mucha información sobre su relación, pero tal vez esa haya sido una decisión consciente, ya que el escrutinio público fue uno de los factores que provocaron la separación de Nodali. La última novedad de esta interesante pareja es que Nodali y Casu pasaron año nuevo juntos, y disfrutaron de la maravillosa compañía de otra de las grandes parejas de la música, Rosalía y Rauw Alejandro, aunque no se han revelado muchos detalles de esta reunión. Nodali y Rauw Alejandro, aunque no se han revelado muchos detalles de esta reunión,